Que las obras hablen antes que las palabras, cuando los hechos lo dicen todo, las explicaciones salen sobrando. Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados, y especialmente esta tarde me quiero dirigir a los presidentes municipales para brindarles todo el respaldo y el apoyo. Hago uso de esta tribuna para expresar de manera respetuosa a nombre de los diputados que conforman los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional. Nuestra preocupación en relación al recorte presupuestal que pueden sufrir los municipios a nivel nacional, en caso de aprobarse el presupuesto de Egresos 2020, que envió el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión para su aprobación. Debemos tener en cuenta que uno de los componentes fundamentales de un régimen democrático es la intensidad y amplitud con la que se protegen y garantizan los derechos humanos dentro de un sistema normativo. En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la potestad normativa de los municipios y establece con claridad los objetivos generales para su adecuado desarrollo, con estricto respeto de la autonomía e independencia del municipio como primer órgano de gobierno, base de la división política. En este sentido, el gobierno federal tiene como obligación la de fortalecer el federalismo, actuando de manera sensible a las necesidades de los municipios. Al sólo entablar relación con las entidades federativas, no cumple con los principios de este. La profundidad de las relaciones entre los órdenes de gobierno tienen hoy otra dinámica. Y hacerlo como hoy el Ejecutivo Federal lo está planteando, es negar y marginar las facultades y potestades con que actúan los municipios. Por lo contrario, las necesidades actuales requieren una reformación teórica y práctica, un nuevo marco constitucional y legal que construya el Pacto Federal de abajo hacia arriba, donde intervengan primero el municipio, segundo el gobierno local y tercero la federación. La coyuntura económica que atravesamos ha repercutido en una propuesta que de manera significativa disminuye las participaciones federales a los estados y principalmente a los municipios. Es cierto que la política de austeridad es benéfica para la economía, pero esta austeridad no puede afectar ni poner en riesgo los recursos necesarios mínimos que requieren los ayuntamientos para brindar los servicios que la propia Constitución le obliga a presentar ante los ciudadanos. Ni tampoco se puede poner en riesgo la estabilidad financiera de este primer orden de gobierno, que además resulta ser primordial por su cercanía con los ciudadanos. Por ello, el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales es una tarea urgente. Los retos son mayúsculos y están reflejados en las demandas y exigencias del pueblo. Hoy existe un malestar generalizado que implica los tres órdenes de gobierno, pero de forma particular a los municipios, por ser el más próximo a la población y al ser el que brinda los primeros servicios básicos de seguridad. Desde el primer trimestre de este año, la calificadora MODIS apuntaba que los precriterios presentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyectaban una baja con efectos crediticios negativos en las transparencias federales no etiquetadas. El estimado de crecimiento para 2019 se redujo, mientras que el esperado para el año 2020 prevé una expectativa preliminar más a la baja. Para la calificadora, el menor crecimiento de las transferencias federales de 2019 genera déficits financieros de los ingresos totales de estados y municipios, lo cual es negativo para las finanzas municipales, incluso para efectos crediticios. Y esto, claro que está impactando a los municipios y al desarrollo del país. Y es que, de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el año 2020, la recaudación federal participable contenida en el paquete económico para el año fiscal 2020 es solamente el 0.2% mayor en términos reales al 2019. El monto proyectado del ramo 28 en proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2020 es de 8 mil millones de pesos inferior al reportado en el PEP 2019, lo que implica una reducción del 0.09%. Por otra parte, el monto aprobado del ramo 28 en 2019 equivale al 3.7% del Producto Interno Bruto, mientras que el proyectado para 2020 corresponde al 3.6%. Referente a los programas presupuestarios que permanecen en el ramo 28 para el año fiscal 2020, solamente el fondo de compensación del impuesto sobre automóviles nuevos aumenta solamente el 0.34%, mientras que disminuyeron el Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal, así como otros conceptos participables e incentivos económicos. Por lo que sí, como podemos ir en contra de la lógica, cómo se avanza yendo para atrás. Reconocemos que se requiere profundizar en el marco jurídico nacional que fortalezca a los municipios, pero el escenario económico y los tiempos actuales no nos permiten esperar a conformar una agenda federalista para que mediante cambios constitucionales, políticos e institucionales, se fortalezca a los tres órdenes de gobierno a través de la redistribución de las competencias y recursos. La redefinición del papel de los estados y los municipios como actores fundamentales en la construcción de dicha agenda, en el contexto que ha sido proyectado por el Ejecutivo, está condenado a que dichos órdenes de gobierno tengan el más mínimo desempeño institucional en el próximo ejercicio fiscal, teniendo consecuencias en el combate a la desigualdad y la seguridad pública. Los más de 2.450 municipios que constituyen la República Mexicana son la base de nuestro sistema federal. Se requiere de municipios fuertes, dotados de capacidad financiera, operativa y con los medios tecnológicos suficientes para afrontar sus retos y brindar buenos servicios a los ciudadanos. No podemos y no debemos permitir que por una decisión errónea como la que hoy se está tomando, se afecte a la población y más en un momento como el que estamos viviendo ahora. Las cifras están a la vista. De seguir así, este año será el más violento de la historia de México. Ya ayer el presidente lo reconoció. No podrá disminuir la violencia de inmediato. Pero, señor presidente, menos lo hará si se hacen estos recortes a los municipios. De eso estamos seguros. Sigamos apoyando a los municipios y dándoles su lugar en nuestro sistema federal. Por esta razón es que hoy estamos alzando la voz y estamos siendo congruentes con lo que por el consenso aquí se estableció. En este sentido, los diputados que integramos el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Acción Nacional, desde esta tribuna nos posicionamos en contra de la aprobación de un presupuesto de egresos 2020 que desconoce el federalismo y que condena a la nación a una recesión económica, impidiendo promover el desarrollo de los gobiernos municipales y con ello claramente a los mexicanos. Como legisladores, tenemos la obligación de buscar conjuntamente soluciones responsables que no atenten a la economía de la población y también cuiden sus derechos fundamentales, garantizando que se le genere la prestación de servicios adecuados y suficientes que le permitan un mejor desarrollo y calidad de vida, porque los municipios son el cimiento sobre el cual se edifica nuestra nación, el espacio donde interactúa la sociedad, se requiere de mejores municipios por el bien de la ciudadanía y por el bien de México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado.